Mano Meneses, flamante entrenador de Brasil. Sé que paso a ocupar oficialmente a partir de este momento uno de los cargos más importantes del país. Voy a intentar trabajar dentro de una línea que me trajo hasta aquí, con responsabilidad, con lealtad, con transparencia y con honestidad para con el hincha brasileño. Declaró, la copa organizada en Brasil va a ser más difícil por un lado y con más apoyo por otro. Con el fútbol de alta calidad que la selección brasileña tiene, con la capacidad de lograr y de producir, creo que el factor local debe ser un aliado significativo, agregó. Meneses dijo además que en su renovación de la selección verde y amarela no habrá restricciones para nuevas convocatorias y que intentará reflotar el tradicional jogo bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!